Lo mucho que yo sufrí parece ingrato Ella no lo ha besado, mejor prefiero morir Y si ella se ha de burlar, da mi cariño a vos No por qué ser, pero el mundo a nadie más podría amar Me fui a la orilla del amor y las olas me decían Que ya tú no me querías, que he dejado de llorar Que eras todo mi cara, que tú te habías olvidado Y que tú te habías marchado para nunca más ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! Yo no sé por qué la guía Yo no sé por qué no ser Tanto sufrir, tanto llorar 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 Y no la puedo olvidar Tanto sufrir, tanto llorar Yo no sé por qué no puedo Tanto sufrir, tanto llorar Tanto sufrir, tanto llorar Tanto sufrir, tanto llorar Que no la puedo dejar Tanto sufrir, tanto llorar Yo no sé por qué la quiero Tanto sufrir, tanto llorar Tanto sufrir, tanto llorar Y no la puedo olvidar Déjala, déjala con un suporte de naranja 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 Déjala con un suporte de naranja